¿Cómo se maneja San Marcos bajo corrupción, bajo sistema de agrupadores? Yo soy dirigente aquí a la Universidad de Estudio. ¿Quería cuántas denuncias tiene con la teoría contra el sector? ¿Por qué vienen ahora recién? ¿Ahora se preocupan? ¿Cuántos tiempos de denuncias tienen? ¿Cuántos años? ¿Quería decir vienen ahora? ¿Cuántas denuncias tienen? ¿Cuántas? ¿Cuántas denuncias? Yo trabajo aquí a la Universidad de San Marcos. ¿Cuántas denuncias tienen? ¿Cuántas denuncias tienen? Nosotros también nos encontramos en pie de lucha, no solamente contra el delincuente que se encuentra enquistado en nuestra universidad. Durante más de 25 años, compañeros, no han hecho otra cosa que desprestigiar la universidad, cumplir con las políticas del Estado que tienen que ver con la privatización, la intervención. Ni los docentes, ni los sectores políticos, ya sean docentes, estudiantes, no hemos estado unidos para decirle alto. Creo que hay que dejar claro que los trabajadores trabajamos por la universidad y no por ninguna autoridad, compañeros. Unidad para luchar, unidad para luchar. Hoy es un momento histórico para empezar nuevamente a lo que era San Marcos, contestatarios, incluso frente a los problemas nacionales. San Marcos tiene que volver a recuperar ese sitio. ¡Vamos en zona San Marcos! ¡Vamos a una turba que va con palos y piedras a atacar a los estudiantes que han tomado la universidad, mientras aparece este hombre, saca un arma y dispara sin ver a dónde para intentar, digamos, intimidar a los estudiantes. Ahí lo vemos, pareciera que tuviera una peluca en la cabeza, lo cual revela, por supuesto, que están tratando de ocultar quienes están detrás de estos actos. ¡Cotillo nunca más! ¡Cotillo nunca más! El rector Cotillo tiene a la mayoría del consejo universitario. La crisis por la que estamos atravesando no pasa por mayoría ni minorías. La crisis que estamos atravesando pasa por solucionar el problema en San Marcos. ¿A día de hoy cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Desconocer al rector, bacá rector Pedro Cotillo, en base al artículo 92, inciso D, de nuestro... ...de la universidad, declara la vacancia... Nosotros hemos tenido algunos acuerdos y que la condición previa, por ejemplo, para que los estudiantes reconozcamos este acto, ha sido que se pueda discutir previamente el pliego de reclamos. No podemos tampoco los estudiantes tomar la universidad para que simplemente ingresen una u otra autoridad. Nosotros hemos tomado la universidad porque queremos que la autoridad que ingrese no sea lo mismo que el rector. Queremos que la autoridad que ingrese cumpla nuestra plataforma. El estudiante, el voto estudiantil en consejo, no es un voto segundo o tercera categoría. Por lo tanto, también, en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, esto es indiscutible. A no ser que estemos sin dictadura, compañeros. El Consejo Universitario, y justamente por eso, y por construir un arma que persiga el movimiento estudiantil y a los docentes y a los trabajadores, esto también debe ser una cuestión indiscutible. Auditoría, ingreso a la Contraloría a investigar casos de corrupción en San Marcos. Tampoco no se puede discutir la defensa de la autoridad universitaria porque es un principio que nace con la construcción de la misma universidad ya en el siglo XI. Libertad de expresión, libertad de organización, libertad de reunión, libertad de cátedra, de tachar docentes mediocres, etc., como como está en el artículo 5, inciso B del estatuto. Eso no se puede discutir y por ello pido a los decanos que están presentes en este lugar, si realmente tienen una convicción de combatir la corrupción y una convicción democrática, firmar nuestro pliego de reclamos y que a partir de la firma de este pliego de reclamos se cumplan los primeros que se han planteado por una cuestión necesaria y los siguientes intentemos discutir con las convicciones pertinentes. Se autoinstaló el consejo universitario autoconvocado a solicitud de los docentes, estudiantes y trabajadores para resolver el vacío de poder de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según el artículo 94 del estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego de un debate, por unanimidad, se designó a la vicerrectora académica, doctora Antonia Castro Rodríguez, como rectora interina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es temporal, o sea, mientras se da la transferencia, nada más. Siguen las firmas correspondientes. Gracias. 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 ¿Ustedes son las personas que han estudiado?